... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Parque de Margarita. De nuevo nos vemos aquí con la agrupación deportiva Jalón que ha querido apostar por nuestros micrófonos, por nuestras cámaras para realizar un vídeo promocional. Hemos querido realizar este vídeo para que conozcáis las instalaciones en las que trabajan, para que conozcáis todos los equipos que llevan, porque no solo llevan una categoría, sino que llevan varias. Este año luego nos contará el presidente que han hecho de nuevo un equipo de fútbol sala. Así que nada, hablamos con los entrenadores, hablaremos con presidente, hablaremos con niños y niñas de las que aquí vienen a entrenar. Así que no se pierdan nada porque en unos minutos empezamos. Bienvenidos a la agrupación deportiva Jalón. Bueno, pues como yo les comentaba hace unos momentos en esta presentación que yo les decía, hablamos con Alberto Giganto, en primer lugar, presidente del club. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. De nuevo aquí en estos minutos. Sí, bueno, aquí ya sabes que todo lo que sea de atletismo a mí me encanta hablar y con vosotros, por supuesto. Bueno, empezamos hablando de cuántos años lleva este club de historia en Caratayuz, cuántos años lleváis haciendo atletismo, enseñando. Sí, pues estuvimos en un principio cuando teníamos la escuela de atletismo en el Cajalón Cóndor-Caratayuz. Lo que pasa es que luego montamos la sección de atletismo en el Colegio Santa Ana, cuando cogí los deportes. Después me salí del colegio y creamos la agrupación deportiva Jalón, que en un principio teníamos fútbol sala y atletismo. Ahora volvemos a tener un equipo de fútbol sala, esperemos que el año que viene haya más, y los de atletismo que empezamos con media docena de chavales y ahora hay unos 50. Esto quiere decir que sois un equipo que queréis seguir haciendo historia aquí en Caratayuz. Sí, la verdad es que somos la única escuela de atletismo de Caratayuz con niños y lo que nos gustaría es que todos los chavales que estuvieran interesados en conocer este mundo, vengan con nosotros y disfruten de hacer atletismo con los compañeros y amigos. Bueno Alberto, ¿cuánta gente suele estar en el Parque de Margarita estos días, entrenando? Pues quitando hoy, que por las fechas navideñas en las que estamos, estamos con los Belénes vivientes recogidas de notas y despedidas de Navidad, pero habitualmente los lunes y los miércoles a las 5 y media vienen un grupo de 25 o 30 padres que se van a entrenar con el entrenador austero que tenemos. Luego hablaremos con todos los entrenadores, por cierto. Y luego los pequeñitos que están con Isabel y los medianos que unos días van con Reduan y los días que Reduan trabaja pues los cojo yo. En total unos 50 chavales. Luego de lunes a jueves todos los días a las 7, de 7 a 8 y algo, estoy con el grupo de los del 2004 para arriba, a partir de 12 años, que esos ya no vienen al parque a jugar, ya vienen a entrenar más en serio, a hacer cosas más serias ya. Bueno, ayer domingo, Kroos en Zuera. El equipo estuvo representado allí, o sea que la Tayuz se fue a Zuera. Sí, la verdad es que muy contento porque conseguimos tener equipos en casi todas las categorías. Hay alguna categoría que nos falla un pelín, la cadete femenino, que no hay muchas chicas grandes que hagan, pero tuvimos equipo en cadete masculino, infantil masculino y femenino, Alevín y Benjamín. Además el equipo Benjamín quedó su campeón provincial de Kroos. Un campeón más, me has comentado antes, ¿no? Sí, hay una de las chicas, Jara Portero, que quedó su campeona provincial y nada, muy contentos. Bueno, pues ahora hablaremos con todos ellos, pero antes de nada preparamos la San Silvestre ya. Sí, de aquí a nada, pues nos llega el día 31, ya con veintitantos de diciembre, pues ya Navidad, el torneo de Navidad que tenemos de Fútbol Sala la semana del 27 al 30 y el 31 la San Silvestre. La San Silvestre, como hemos comentado antes, la organiza la comarca, pero la agrupación deportiva Jalón hace un papel, yo creo que muy importante con ellos, ayudándoles en la organización. Bueno, pues si nada más, a seguir haciendo historia y no os perdáis nada, porque nada, los entrenadores nos están esperando, los niños nos están esperando y seguimos este reportaje promocional que haremos de la agrupación deportiva Jalón. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues empezamos esta ruta con los equipos, hablamos con el equipo más pequeño de esta agrupación, de la agrupación deportiva Jalón, hablamos con Marcos, que va a ser el portavoz de este equipo, el equipo Benjamín. Muy buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo va el entrenamiento? Bien. Bueno, el otro día sus campeones en ZUERA, ¿no? Sí. ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿Mucho entrenamiento, muy duro? Sí. Bueno, ¿y vosotros cómo se siente? Vente para aquí. ¿Cómo se siente al ser sus campeones? Contentos. ¿Creéis que ha estado recompensado el esfuerzo? Sí. Bueno, pues nada, los dejamos que sigan entrenando y hablaremos ahora con Jara, con la campeona del otro día en la carrera de ZUERA. Bueno, pues aquí tenemos a la entrenadora y a la campeona del otro día en ZUERA de esta categoría, la categoría Benjamín Jara, portero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se siente al ser campeona en esta edad? Muy contenta. ¿La entrenadora ha tenido algo que ver? Sí. Bueno, ¿y cómo son los entrenamientos? ¿Muy duros con ella? No, mucho. Bueno, pues sabiendo que venimos a la agrupación deportiva Jalón, no podía faltar una persona que hace muy poco que has hablado a nuestros micrófonos y que está siempre ahí, Reduan Benarafa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo van estos entrenamientos? Pues la verdad, poco a poco va mejorando. Tenemos que estar con una escuela que tenemos en Calatayud a ver si podemos sacar a un atleta o dos de nivel más alto. Bueno, ahora tenemos unos chicos de infantiles y esto, tenemos tres o cuatro que van muy adelante y uno de ellos es Rafa. Bueno, Rafa, ¿has querido tú que esté con nosotros hoy por algo especial? Sí, porque está demostrando que está a un nivel un poco más alto, entonces le tenemos que entrevistar cómo se siente él como atleta, como en la escuela del atletismo. Bueno, pues tal y como te dice Reduan, ¿cómo te sientes tú como atleta? Yo contento y alegre. Cuando ganó las carreras me siento un poco más contento. Bueno, sí que tengo que decirles que hace poco nuestras cámaras fueron testigos de la carrera de Albino de Miedes y tú fuiste campeón en esta carrera. No, quedé tercero. Bueno, pues te subiste al podio. Sí. ¿Cómo te sentiste? Muy alegre porque subir al podio me hace sentirme muy contento. Bueno, ¿y tú te crees que los entrenamientos que tenéis aquí en el Parque de Margarita se ven recompensados en las carreras? Sí. ¿Tenéis un buen entrenador? Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias y que vayan bien los entrenamientos. Pues nada, muchas gracias a vosotros también. Bueno, pues el equipo Alevín sigue estando con nosotros. Hablamos con Ana e Irene con dos luchadoras que Reduan nos ha dicho que sois una de las mejores del equipo. Buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, Ana, tengo que decir que nuestras cámaras fueron testigos de una victoria en Miedes, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes cuando ganas una carrera? Alegre. ¿Y cuando te subes al podio? Feliz. ¿Cómo son los entrenamientos aquí con Reduan? Pues son divertidos y chulos. ¿Tú crees que el esfuerzo que hacéis aquí se vea recompensado en la carrera? Sí. Sí, porque nos hacen correr duro y bien. ¿Has ganado alguna carrera? Sí, la de los pollos. Pero que como era de 9 a 13 no quedé muy bien. Pero que era la primera de las chicas de mi edad. Bueno, muy bien y enhorabuena a las dos, en especial a Tiana. Gracias. Bueno, pues seguimos hablando con el equipo de Alevines, hemos hablado con el equipo femenino y ahora hablamos con el equipo masculino. David y Hugo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo van los entrenamientos aquí con Reduan? Bien, divertidos, corriendo mucho y bueno, a esforzarnos. Para ganar carreras y sentirnos bien. ¿Has ganado alguna carrera últimamente? Sí. Bueno, me quedé el cuarto en un podio, casi. Bueno, ¿y cómo se siente cuando ganáis una carrera? Contento de haberte quedado bien y bueno, bien. Una vez, ¿cuántos años llevas tú en el club, en el Jalón? No sé, uno y medio. ¿Y por qué llegaste hasta este club? Porque me gusta correr. Tú por lo mismo, entiendo, ¿no? Yo llevo, creo que cuatro años y medio, bueno, entreno con Alberto y con Reduan y bien. ¿Buenos entrenadores? Sí. Bueno, pues seguimos aquí con el equipo infantil y Alevín. Reduan, tengo que decirte que todos los que he entrevistado me han dicho una cosa, que tus entrenamientos son divertidos, ¿es por algo esto? Sí, la verdad que están muy divertidos conmigo, porque hacemos entrenamiento, dentro del entrenamiento haces juegos y por eso lo pasamos muy bien, porque si lo haces una actividad muy específica del atletismo, entonces ya no puede aguantar, porque es un entrenamiento del atletismo muy duro y a ellos les cuesta mucho. Entonces hacemos trabajos un poco más divertidos, más juegos y todo. Bueno, pues ya para ir terminando con este grupo, aunque luego hablaremos con él, porque también quiere hablar por estos micrófonos, ¿qué tiene que hacer la gente si quiere venir a entrenar en este club? Eso depende de ellos, porque hay mucha gente que tiene mucho miedo del atletismo, porque le ven que eso es un deporte más aburrido, pero no. Es muy divertido. Cuando ya empiezan a correr, enganchan en este deporte, es muy divertido. Es más fácil, económico y divertido. Bueno, pues muchas gracias y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, ¿cómo van los entrenamientos? Muy bien. Con rodan también divertidos, ¿no? Sí, muy divertidos. ¿Has ganado alguna carrera anteriormente? No. Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, pues seguimos hablando y lo hacemos con una persona que también es habitual ya por nuestras cámaras, Angelito Ustero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Fíjate cómo estará, que le está saliendo hasta humo del cuerpo, ¿eh? Fíjate. Sí, bueno, es que acabamos de entrenar ahora, entonces estamos en el contraste de temperaturas entre el cuerpo y el ambiente que tenemos, pues hace ese efecto, ¿no? Bueno, ¿qué equipo entrenas tú? Bueno, yo estoy entrenando, aquí formo parte del grupo de entrenadores de la grupación deportiva Jalón y estoy entrenando, pues, al grupo de mayores. Seremos aproximadamente unos 25 o 30, entrenamos lunes y miércoles también de 5 y media a 6 y media y lo que hacemos los días de entrenamiento es calidad, porque luego ellos, pues, también les decimos que hagan cuando no vienen a entrenar, los días que no vienen a entrenar, pues, hacen rodaje. Entonces, por ejemplo, pues, la temporada siempre la empezamos haciendo pequeños rodajes para ir cogiendo fondo, luego nos metemos haciendo cuestas, hacemos ejercicios de fuerza, ahora estamos con cambios de ritmo y farlane y luego haremos series y ya más o menos que ahora que estamos en la temporada de cross, y luego cuando nos vayamos metiendo un poco más adelante, pues, iremos haciendo entrenamientos para correr la media maratón de aquí de Clateyf. Bueno, ya estáis especificando un poco qué habéis hecho hoy, porque me han contado que habéis hecho un buen recorrido. Sí, bueno, hemos hecho ahí el recorrido del Ribota, que lo llamábamos nosotros, y como ayer estuvimos compitiendo en Zora, pues, hoy ha sido un poco relajado, pero vamos, en teoría, pues, hemos hecho un pequeño cambio de ritmo, ha estado bastante bien. Bueno, tenemos que destacar que hay un buen ambiente en el equipo de veteranos. Sí, bueno, el ambiente es buenísimo, es impresionante, y nosotros el concepto que tenemos aquí en el club, que es, digamos, un club familiar, es un ambiente muy familiar, muy particular entre nosotros, y la historia es que en todos los entrenamientos no lo pasamos muy bien, a veces uno dice una broma, otro lo dice otra, y aunque sufrimos, entre comillas, en los entrenamientos, no, pero luego todo el mundo se lo toma muy bien, cuando terminamos, ya os digo, unos hacen unas bromas, otros de otras, y el ambiente es espectacular, y es increíble, además, nos llevamos muy bien, muy bien entre todos nosotros, aparte de que el atletismo es un deporte, como todos sabéis, individual, y siempre en los deportes individuales el ambiente es sanísimo, ¿no?, y tanto en los entrenamientos como luego cuando nos desplazamos a competir en las carreras por los distintos sitios que vamos, pues el ambiente es espectacular. Bueno, pues terminamos la estancia con la agrupación deportiva Jalón, hablando con una de las más veteranas del equipo juvenil y cadete, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha ido el entrenamiento? Bien, hoy ha sido un poco más flojo porque ayer tuvimos cross en Zuela, y hoy solo ha sido un trote. Bueno, Marta, ¿cuánto tiempo llevas en este club? En este club llevo solo cinco años, pero corriendo en el atletismo llevo diez, en total. ¿La más veterana del equipo? Bueno, igual hay alguno que lleve más años. Bueno, buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido el entrenamiento? Bien, flojo porque como ayer tuvimos carrera, lo que ha dicho Marta hoy, un rodaje suave. ¿Cuánto tiempo llevas tú corriendo? Yo aquí en el club cinco años. Es hombre muy flojo porque ayer tuvimos carrera, y hemos hecho cinco vueltas de calentamiento y después técnica de carrera y luego has tirado. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis en el atletismo? Tres años y medio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va el entrenamiento? Bien, flojo. Bueno, pues muchas gracias, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.